Tagarninas. También utilizaremos rebanadas de pan, ajo, un poco de manzanilla, también le pondremos guindilla cayena, pimentón dulce, comino molido, patatas y huevos para freír. ¿Qué hacemos para limpiar las tagarninas? La cogeis con cuidado porque os podéis pinchar. Cogeis una servilleta o un trapo, cogemos en el tallo, lo hacemos así y ya está limpia la tagarnina. Yo le quito siempre esta parte final del tallo y ahora la troceamos. Le damos unos cortecitos. Antes de echarlas en el agua, vamos a lavarlas bien debajo del grifo. Cacerola con agua. Le damos temperatura, echamos sal y lo único que vamos a hacer es cocer las tagarninas en agua con sal. Las echamos con cuidado y las vamos a dejar haciéndose mientras nosotros seguimos con nuestra receta. Chorreón de virgen extra. Voy a cubrir la base. Tengo cuatro dientes de ajo que le vamos a dar un golpecito, pero lo vamos a frir con piel y ya lo he hecho. Cuando el aceite esté caliente es cuando añadimos las rebanadas de pan. Y ahora el ajo es el que me avisa, pues venga, vamos a frir pan. Lo ponemos así y vamos friendo el pan. En el mortero siempre sal. Podéis echar pimienta, pero como le voy a poner guindilla, pues no. Bueno, esto ya va bien. Uno por aquí y otro por aquí. Lo apago. Venga, me voy a llevar los ajitos para allá. Ya sabéis que es opcional el picante. Si queréis, yo le pongo una guindillita. Le voy a poner los ajos así, tal cual. Están calentitos. Vamos a majar ya un poco el ajito, que ya no tiene la textura del ajo crudo. Ya tendría la textura un poquito más cremosa. Vamos a ir majando hasta que tengamos un puré. Aquí lo tenemos ya, es una especie de puré. Añadimos una cucharada de comino y una cucharada de pimentón dulce, ligeramente ahumado. Echamos pan, dos rebanadas ricas de pan. Le voy a echar el vino, en este caso manzanilla. Pues lo echamos. El vino humedece ahora mismo el pan. Si queréis, podéis coger y le echáis una o dos cucharadas soperas de vinagre. Colamos aquí un poquito. Ahí. Yo creo que con esto no va a valer. Venga, está ganina, vámonos. Con cuidado. Y vamos a ir moviendo. Fuego fuerte, ¿eh? Las empiezo a sofreír un poco. Ya están cocidas. Diez, doce, trece minutos, catorce. Vámonos. ¿Qué añadimos? Nuestro majao. Lo añadimos ahí. Aprovechamos bien. Las tagarninas haciéndose ahora mismo en el aceitito que teníamos, con el majao aún mezclando. Un poquito de la agüita esta, que le va muy bien. No os queméis, por favor, en casa. Ahí. A ver cómo va eso. Guardo por si me hace falta más. Y las dejo que se sigan cociendo hasta que el agua prácticamente ya se haya evaporado. Y vamos a trocear las patatas. ¿Cómo las vamos a trocear? En gajo. A mí, por ejemplo, los gajitos me gustan mucho. Echamos chorreón de aceite. Con eso tenemos, ¿eh? Y voy echando ya la patatilla ahí. Venga, en el aceite, como veis, que no tiene todavía la temperatura, hemos apartado las patatas. Y ahora, friendo huevos en la misma sartén donde hemos frito las patatas, ¿eh? Música 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 Música